La Liga Municipal de Básquetbol de San Luis Río Colorado hace un llamado a la comunidad sanluisina a donar calzado deportivo nuevo o en buenas condiciones para los jóvenes deportistas del Itama en edades de 12 a 17 años. La finalidad de recaudar calzado deportivo para los jóvenes que se encuentran internos en el tutelar de menores en Itama, nace de otro proyecto que tenemos en la Liga Municipal de Básquetbol encabezada por el presidente Gustavo Tenorio, de hacer visitas recreativas deportivas. Asimismo, David Rivera, encargado de enlace de la Liga Municipal de Básquetbol de San Luis Río Colorado, mencionó que con esta actividad se busca recrear valores deportivos entre los jóvenes y darles la oportunidad de que ellos adquieran un estilo de vida saludable, brindándoles las herramientas necesarias, tales como un calzado adecuado. Las personas que quieran realizar un donativo pueden mandar un mensaje privado al Facebook de la Liga Municipal de Básquetbol San Luis RC o también pueden mandar un mensaje al número 6621-370265 con su servidor para poder ir por ese calzado. Finalmente, David resaltó que se tuvo un acercamiento previo con directivos de Itama para visitar una vez al mes las instalaciones con diferentes equipos juveniles que se tienen en la Liga y de esta manera los jóvenes puedan practicar con gente de fuera para impulsar el deseo de practicar este deporte ráfaga. Midori Becerra, Mega Noticias